Un joven en cada poste, decapitado y torturado, mutilado, con la cabeza puesta encima del poste. Cuando yo vi todo ese peligro, deserté del movimiento guerrillero. Y al poco tiempo me ingresé en el ejército, o sea, de las llamas al bracero. Cuando me ingresé en el ejército, a mis 15 años cumplidos, empecé una vida más depravada, porque ahora el alcohol se juntó con las drogas en mi vida. Y eso es una combinación que no es buena. Armas, alcohol y droga. Y empecé, pero yo dije, voy a hacer mi tiempo obligatorio para retirarme y ya no tener estos compromisos. Pero en mi tiempo obligatorio, a unos pocos meses de retirarme del ejército, me hirieron por primera vez en combate. Esto no permitió que yo me retirara. Fui operado en mis dos rodillas porque perdí los nervios del pie derecho. Hasta hoy yo cargo un pedazo de platina suspantando un hueso del pie. Y cuando fui herido me dijeron, bueno, no te puedes retirar porque todavía estás en las terapias y todavía estás en esto. Y yo dije, bueno, entonces yo no me voy a quedar aquí como un soldado recluta, como un soldado reenganchado. Yo voy a empezar a ascender porque yo pensaba no meterme al hilo de ascenso. O sea, yo era como esos creyentes en la iglesia que no quieren ningún cargo. ¿Usted sabe? Porque es más fácil, pues si quieres se congrega y no, no, y nadie lo está criticando. Bueno, denle un aplauso al señor. Porque hay diáconos que les valen su diaconado, no vienen a los pulpos. Ya no digamos que es puro miembro, ay, a mí para qué me ocupo. Yo soy miembro de banca, dicen. Ese es mi don, dicen uno. Don de banca, a ver qué Espíritu Santo regaló eso. Y resulta, hermano, que cuando estoy ya en el ejército ascendiendo, me trasladaron para un batallón de reacción inmediata. Y me vine para acá a los Estados Unidos, estuve en Carolina del Norte entrenando. La guerra estaba recién en El Salvador, año 83, ya iba yo para tercer año estar ahí. Y fundamos el batallón, un conocido batallón en El Salvador, que se llamaba Batallón de Reacción Inmediata Atonal. Y estuvimos en El Atonal, pero al estar en El Atonal, que de ellos andaban unos oficiales antenoche aquí, que estuvieron con nosotros. Al estar en El Atonal, yo tuve un problema con un cadete, siempre por las drogas y era muy agresivo. Yo era agresivo. Yo decía, te pego un tiro y te lo pegaba para no quedar mentiroso. Así que yo era muy agresivo. Y resulta que tuve un problema con el cadete y por poco lo mato, me iban a mandar a la cárcel. Me mandaron al Estado Mayor, pero un primo hermano mío, que era mayor en ese tiempo, estaba organizando un ejército que iba a venir a los Estados Unidos a sacar un cursillo de instructores. Y ahí me metió. Y me vine para Estados Unidos. Sacamos el cursillo de instructores y fundamos en lo que El Salvador se le llama el Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada, CENFA, se le llamaba. Y empezamos a entrenar tropas en El Salvador. A corromper hombres y a meter veneno en la cabeza de aquellos humildes hombres, hermanos, que por cierto la mayoría eran campesinos, porque el hijo del fulano, el del doctor, el del dueño de la farmacia, esos no se quedaban en el ejército, pastor. Esos se iban de paso, el coronel los sacaba. Pero el hijo del carpinterito, el hijo del agricultor, ese se quedaba ahí. El campesinito que no sabía ni leer, se quedaba empuñando las armas. Y había unos hermanos que hasta impedidos eran, pero le mirábamos que si a este dedo le funcionaba suficiente. Quedate, man. Y ahí se quedaban. Mil, usted que yo fue el pie plano, no importa, pero podés caminar. En tiempo de esta pizca revolución de Matati, en tiempo de cazaría, hasta la lagartija sorpresa. Metíamos de todo. Y empezamos a envenenar el corazón de aquella gente, a enseñarles a matar. Esa era la escuela, matar. Aquí en Estados Unidos había una escuela que se llama Escuela de Las Américas, en Columbus, Georgia, en el Fuerte Benin. Ahí está esa escuela que mundialmente a gritos las naciones piden que esa escuela se cierre, que esa escuela pase a la historia. Pero si esa escuela se cierra, pasa a la historia también el ejército de Estados Unidos. Porque es ahí donde se fabrican los grandes guerreros y criminales del mundo. Hasta el señor Bin Laden fue instruido ahí. Entonces, tenemos esa escuela y de ahí ese veneno estábamos metiendo allá. Que había que matar, que había que destruir. Y hermano, pero esa obra es de Satanás. Pero usted está ciego y tiene que hacer lo que Satanás le ordena. ¿Cuántas palabras del señor? La Biblia dice que Satanás viene para matar, robar y destruir. Pero Cristo dijo, más yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen vida y Cristo Jesús aquí? Cuando yo cumplí mi tiempo prudencial de sargento efectivo para irme al cursillo de oficial, yo salí con vacaciones para venirme para los Estados Unidos a sacar mi cursillo O2. Y en vez de venirme al cursillo me quedé preso en El Salvador, en un centro penal. Conozco la vida de cárcel también, no es por bueno. La mayoría de los que están ahí dicen que no deben nada, pues yo sí la debía. Fui a parar al penal, todos se vinieron y yo quedé preso. Porque a los dos días de vacaciones que yo andaba, tuvimos un altercado entre miembros del cuartel donde yo estuve de primero y el centro de entrenamiento donde yo estaba hoy. Y yo todo el tiempo me manejaba con dos pistolas en sobaquera y cuatro granadas colgadas en mi correa. Las cuatro granadas explotaron adentro del local donde fue el relajo. Eso quedó irreconocible. Habían muertos, heridos y de todo, y me agarraron y me metieron preso. Solo estuve dos meses en el penal y me sacaron y me trasladaron para la 6ª Brigada Usulután. Bueno, mire cómo estaba la corrupción. Yo tenía que estar todavía en la cárcel. Entonces, pienso una cosa, ¿será que estaba floja la ley? O Dios, en su plan me llevaba de esa manera. ¿Cuánto salió el Señor? Porque muchas cosas hasta hoy yo las estoy entendiendo. Porque yo creía que yo estaba vivo por lo que yo tenía de capacidad, por mis entrenamientos, por lo astuto que yo era, porque aquí que allá, porque pegaba, porque me devanaba bonito y eso. Y porque corría fuerte también, no me alcanzaba. Yo pensé que por eso es que no me habían matado. Pero la verdad de las cosas es que al final yo descubrí que por la pura misericordia de Dios yo estoy aquí. ¿Cuánto salaba el Señor en esta preciosa obra? No hay tales de que yo era el tipo, nada de eso. Es porque Dios tiene un plan conmigo. Y resulta, hermano, que cuando yo estoy en la 6ª Brigada, hermano, ya mi vida de droga, mi vida de droga aumentó. No, yo era el comandante de las fuerzas especiales que teníamos, que por cierto los 6 que andaban aquel día, todos fueron gente mía, gente que estuvo conmigo, gente que me conoció de cerca, gente que incluso, andaba uno que le decíamos el burrión antenoche, que cuando salimos ahí me decía, lo voy a tocar, permítame tocarlo. Y me tocó, ¿qué te pasa? Le digo, no, es que quiero comprobar si usted es el mismo. ¿Qué es lo que pasó con usted? ¿Cuál es la fórmula? Ya te la doy, papito. ¿Cuánto alaba el Señor? Porque les parece como imposible, porque él tiene unos 15 años de no verme. Por lo menos el sargento mayor sí hace poco me vio, hace como unos 3 años todavía. Me vio en el Evangelio ya. Pero estos otros se vinieron más con tiempo para acá. Porque se miraba como difícil, como imposible. Fíjate que una vez me mandaron a cuidar un puente. Yo estoy cuidando el dichoso puente, ¿eh? Un puente fronterizo que conecta El Salvador y Centroamérica. Y había que cuidarlo. Y se me acabó la droga y me metí para el pueblo a buscar al vendedor de droga. No para meterlo preso, sino para buscar droga para mí. Estaba corrompido. No había el mentado calinche, que le decían ahí en el pueblo. Andaba buscando droga él todavía. No lo encontré. Entonces me fui para la farmacia, compré un poco de pastillas, que le llaman de ACPAN 15. Me llevé las pastillas en la bolsa, pasé por la cantina, le puse el fusil de frente al cantinero, hacía algo al pecho, y le dije que me regalara un trago y me dio dos litros, me regaló. Bien amable. Los eché en la mochila y me fui para el puente. ¿Y sabe qué hice en el puente? Descubrí las pastillas y las agarraba por puñadas y me las empujaba con agua ardiente. Con agua ardiente, porque yo lo que quería era drogarme, drogarme. Ya la locura de las pastillas me hacía sentir que yo no tenía nada, que faltaba más, y que faltaba más. Entonces empecé a sacar la pólvora de los cartuchos de la munición y empecé a meterme la puñada de pólvora empujándomela con licor. Hermano, rápido mi mente se perdió. El resto de licor se lo metí a un cabro. Agarré un cabro grandote. Es mejor decir así, ¿verdad? Y le metí, le dije a un soldado, traeme la botellón que está ahí y le abrí la boca a aquel animal y le metimos la botellona. Se tragó un buen poco, le puse un uniforme reclut y lo solté en la calle, vea que se iba a aquel cabro. Y cuando la gente se paraba con los carros, con los vehículos, como había unas rampas, unos túmulos por seguridad, los vehículos se detenían y se quedaba la gente viendo, riéndose con las hazañas del carro que en un barranco de su bica ahí parado, berreaba, gritaba y cantaba. Yo empecé a ver, ya en mi locura de droga, yo empecé a ver que toda aquella gente estaba armada y que eran guerrilleros y empecé a disparar a 10 de a siniestra contra aquellos vehículos. Los soldados se me abalanzaron encima y me quisieron detener. Hice una reguera de balazos, hermano. Los carros se fueron con puros rines, sin vidrios y gracias a Dios no he ni una persona. Ese día cuando me quisieron agarrar, yo le metí una granada a un árbol enorme que tenía 300 años de permanecer ya en el mapa. Un árbol nacional de carreto que son árboles cuidados en El Salvador. Le metí una granada solo porque vi que se metió una iguana dentro del palo porque estaba huevo. Y le metí la granada y el palo agarró huevo por dentro y se fue encima del puente. Boté la mitad del puente y el tendido eléctrico primario. Hice un desorden y fui a despertar al hospital muriéndome porque me hallaron calcinándome. La pólvora estaba cociendo mi sangre, se estaba coagulando, estaba morado. Y cuando yo me desperté, ahí no había ni un soldado, ahí no había ni un oficial, no había ni una novia, ahí no había nadie más que una ancianita, ojitos azules, pelo amarillo, piel blanquita, que era mi madre, que cuando yo abría los ojos, siempre en esas situaciones, ahí estaba ella con sus ojos llenos de lágrimas y con sus manos al cielo pidiéndole a Dios que me dejara vivir para ver un testimonio en mi vida. Oh, Dios mío, gracias a Dios por esas madres que claman, por esas madres, no se canse de clamar, que Dios tiene respuesta, que está tarde o temprano la respuesta viene. Para Dios no hay nada imposible, no hay hijo tan rebelde que Dios no pueda doblegar. Dele fuerte ese aplauso si es para Dios. Ya mi madre para ese entonces era cristiana, aunque mi madre pasó como unos ocho años, seis años, con un cristianismo medio zancochado, yo se lo voy a decir, si ni mi mamá se me escapa. Agárrenlo ahorita usted. Mi mamá vivió como seis años de un evangelio raro. Mira hijo, andándela con madre Juana, todavía le decía con madre la viejita, seis años de evangelio, decirle que me mande seis cervezas pero en una bolsa de papel que no te la va a ver el pastor. Imagínense, mi mamá se las echaba y de ahí le agarraba a disparar y levantar tejas para arriba de la casa. Y en la tarde se metía cuatro chicles de canela y se fue para el culto. Así era mi mamá. Como seis años tuvo así hasta que la misma comadre Juanita la avergonzó. Vamos comadre, el culto para que Dios la cambie. Ay comadre, le dijo la viejita, si usted lo que ha hecho es cambiar de templo pero usted no ha cambiado nada. Si usted lo que hizo fue irse del templo de nosotros para otro templo le dijo pero usted no ha cambiado. Cuando usted cambie me invítale. Y mi mamá empezó a llorar y yo le decía a mi mamá a la espada de una pedrada ¿sabía? No, me dijo vos no entendés lo que está pasando yo soy la culpable. Y le dijo al Señor que mientras no la cambiara a ella totalmente jamás iba a hablar de su evangelio. Y como a los cinco meses el Espíritu Santo bautizó a mi madre una nueva mujer y después a donde se subiera en un bus en un carro donde no hubiera ella andaba hablando del Cristo que cambia la vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esa hora? A su nombre Esa viejita entró en una vida de oración por ese esqueleto que usted ve aquí ahora. Yo iba castigado a la sexta brigada y me cubrí mi castigo me mandaron para los Estados Unidos a sacar mi cursillo ya los oficiales los oficiales ahí andaba un teniente coronel antenoche el del carrito rojo él fue compañero mío de la segunda tanda cuando yo fui los primeros son coroneles de tres estrellas ahora y yo soñaba tener aquí en mi cuello dos estrellas eso era mi sueño yo estoy llegando a predicar a la brigada donde el Señor me sacó yo saco una campaña todos los años en la brigada hermano y el año pasado estaba recién ascendido a teniente coronel un camarada mío y cuando yo llego le veo las dos estrellotas en el cuello sentí algo raro aquí y Satanás me puso un pensamiento bien malo como quien dice tú anduvieras eso ya si tú no te hubieras salido así anduvieras mira qué bonito se ve ese pero Dios que es tan lindo en misericordia usó al mismo coronel y se me vino para adelante me abrazó y me dijo viera me alegro verte mira esto me dijo fija así y me puso las estrellas en la nariz no espérate retirate un poquito para verlas porque si acerquito usted no ve nada mira esto me dijo si le di esto no me hace feliz perdí mi esposa la mujer que tengo es mía cuando estoy con ella y allí me dijo se va cuando ella le da la gana los hijos se me enmarihuanaron son borrachos los perdí todo yo me entré a las drogas estoy en alcohol yo no aguanto ya si yo no me he pegado un tiro porque no sé porque me dijo pero cuando te veo a vos que lindo no tenés dos estrellas pero tenés un ministerio una familia linda y Dios te usa predicando viera que lindo se me quitó el nudito de aquí se apagó al señor porque el mejor hermano el mejor perro vivo que le han muerto denle fuerte ese aplauso al señor en esta voz se me quitó la envidia no será por usted que vienen allá aleluya entonces hermano cuando yo me vengo para acá al cursillo a mi me interesa a mi me interesa que usted oiga eso el primero de febrero del año 90 yo vengo para los Estados Unidos nuevamente a sacar mi cursillo para subteniente de infantería del ejército de El Salvador el curso O2 escuela de las Américas cuando yo salí con 15 días de vacaciones antes de venirme para acá mi madre vive a dos cuadras de la brigada allá en la ciudad de Zulután 15 días afuera y yo no fui a ver a mi mamá como que me caía pesado cuando ella me miraba y me decía le estoy pidiendo a Dios que te cambie eso para mi era purga ponía una cara rara así como cuando ustedes están predicando fuerte rara rara entonces me la tiraba parrandeando y no fui por supuesto ella como que llegó a buscarme y le dijeron no pues el sargento anda con permiso pero va a venir tal fecha porque él tiene que salir para Estados Unidos entonces ella dijo el día que se presente vengo para poderlo ver y llegó ella yo me presenté como a las 9 de la mañana como a las 10 la tenía ahí y me dice un soldado lo busca su mamá y yo fui a la guardia de prevención y ya la saludé y me dijo hijo me di cuenta que lo viste con permiso no fuiste a la casa y le digo pues si no me quedo chance pero ni modo yo sentí un poquito de distancia con mi mamá por haberme dejado con mis abuelos yo llevaba eso había una distancia ahí y no sentí un cariño muy apegado a ella por eso ni con mis hermanos al día de hoy si yo no los busco para preguntarle cómo están ellos no les importa si yo estoy vivo estoy muerto no los crecimos juntos entonces resulta hermano que que cuando mi mamá está ahí conmigo me pega un abrazo y me dice bueno hijo solo venía a despedirme y a decirte que Dios te guarde y que quedo orando por ti entonces le dije yo también mamá y dígale a Dios que me permita traerme mi primer lugar hoy porque yo quiero ascender rápido entonces usted trae el primer lugar usted tiene el derecho al ascenso más rápido para subir más rápido entonces ojalá le dije rega el primer lugar y ella se me quedó viendo y se puso a reír y me dijo pues yo no quedo orando porque tú vayas a sacar un cursillo y traigas el primer lugar yo le quedo orando a Dios que no lo pases pero le toqué a mi mamá así le toqué así aquí el cuello y le dije mamá está con fiebre está hablando raro la llevan del doctor ella se soltó en llanto bajo aquellos lentes claritos empezó a salir hermanos lágrimas de una madre y con aquellas lágrimas aquella viejita me dijo hijo no entiendes lo que yo estoy pidiendo pero un día lo entenderás y este cuerpecito que miras aquí no va a ir al sepulcro se lo he pedido a Dios que yo no descienda y que mis canas no vayan a la tumba antes verte con un micrófono en tu mano gritando que Cristo salva que Cristo cambie que Cristo viene con tu alabra al señor en esta hora le dije mamá yo tengo que ir a hablar con el coronel ahorita yo estoy para salir lo siento mucho la dejo y en realidad usted está un poquito mal yo sé que la herí ella se dio media vuelta y caminó y como de aquí a la bocina se detuvo y me dijo hijo ha oído de todo lo que estaba en la guardia de prevención se subió la falda porque ya no se ponía pantalones ella ya era cristiana seis años ya se andaban pero si no tenía una pistola se subió la falda y me enseñó la primera rodilla y vi mi madre era casi idéntica en cuerpo a esta anciana que tengo enfrente así era su cabellera los ojitos azules y una piel blum mi papá fue el que nos arruinó a nosotros él era proyecto el viejo este pero ella era una linda mujer hermano y cuando sacó aquella rodilla así el pie blanquito se miraba a lo largo aquella rueda negra de cuero maltratado se le llama callo en el salvador se le dice callo aquí un callo se levantó la otra y me enseñó la otra igualita y cuando levantó la otra le hizo con que autoridad que haya viajita hijo aquí te tengo en la presencia de mi Cristo y no voy a dejar de doblarlas hasta verte como yo le he pedido verte cuando hablaba del señor en esta hora que le fuente ese aplauso si es para él a su nombre cuando ella se fue sentí un dolor en mi corazón el capricho y el orgullo de militar y de macho que tenía no me permitió gritarle y decirle madre perdóname me vine con ese resentimiento de que no le pedí perdón dije yo ojalá Dios me la tenga con vida y tengo que verla pero yo sé que la ofendí como madre es mi madre y tengo que respetarla recapacitando muy tarde yo me vine cuando vamos el 31 de julio del 90 de aquí para atrás ya graduado de subteniente caímos en una emboscada en la carretera litoral de nuestro país hay una población que se llama Jiquilisco y una población al norte del litoral que se llama San Francisco Javier entre esos dos dedillos de esa carretera nos emboscaron caímos en una tremenda emboscada que yo iba sentado en el camión donde yo iba del aeropuerto hacia la brigada yo iba sentado con los pies colgados hacia atrás todos iban retosando gritando íbamos muchos que íbamos contentos por nuestro ascenso los soldados que andaban de seguridad el oficial que había llegado a recogernos hermano cuando yo jugué el explosivo ocho años y medio fui técnico explosivo manipulé el explosivo hice explosiones de prueba de toda índole había escuchado detonaciones horrendas una vez por estar haciendo una detonación de prueba